¡Suscríbete! La demo de dicho juego Bueno, sin más dilación vamos a ir directamente a los juegos que podremos descartar O sea, a los juegos no, a los equipos que podemos utilizar Podemos utilizar al Manchester United Podremos utilizar al Manchester City Podremos utilizar al Chelsea Al Real Madrid Juventus Inter de Milán Paris Saint Germain Olympique de Lyon Seattle Saunders, que si no lo conozco Bayern de Múnich Tigres, creo que es de México Y Gamba Osaka Que por el nombre Osaka debe ser un equipo japonés Pero estos son los equipos que podemos utilizar Y también tendremos tres estadios distintos La verdad, de ahí solo conozco uno No sé si los otros dos son inventados o algo Pero bueno Uno se llama Century Link Otro es Stamford Bridge Que obviamente sabemos que es el estadio de el Chelsea Y el Suita City Football Stadium ¿Vale? Colegas, esos son los tres estadios disponibles que tendremos Y los que nombraron antes son los 12 equipos que tendremos disponibles Para poder probar a todos aquellos jugadores nuevos Para poder, por ejemplo, en Manchester United tendremos a A Pogba con sus cinco de skills A Ibrahimovic A Imqitarian Por parte del Manchester City Pues tenemos a muchos jugadores nuevos O sea, creo que estaba Nolito Y no recuerdo más quién andaba por ahí en el Manchester City Pero aún que otro fichaje importante Ha hecho Gundogan Y bueno Espero que Que el juego esté bastante bien Yo la verdad Voy a descargarlo Voy a probarlo Obviamente como buen fifero que soy Así que Veremos qué tal queda Qué tal Qué tal el rendimiento de este FIFA Espero que no decepcione La verdad es que Tiene muy buena pinta con todo esto del Frostbite La verdad Y es que es uno de los juegos que está No sé Se espera mucho de este juego No sé qué pensaréis vosotros, coleguillas Pero bueno No tengo nada más que deciros Que le deis a like, a favoritos Y que nos vemos en el próximo vídeo, coleguillas Hasta la próxima Y a mandar